El instrumento electrónico más antiguo es un instrumento que se toca sin tocar, sin pulsar tecla, ni cuerda, ni botón alguno, sino moviendo simplemente las manos en el aire. Así. Ahora. Bueno, este pequeño milagro es posible gracias a dos factores. Uno, el tono de frecuencia variable que generan los dos osciladores que hay dentro del ceremín. Otro, el campo electromagnético creado en torno a las dos antenas. Cualquier cuerpo o transmisor de electricidad, como por ejemplo el cuerpo humano, puede alterar este campo magnético y variar la nota que oímos. Esta es la antena de tono. Como veis, según nos acercamos a ella, suena más agudo. Si nos alejamos, más grave. Esta es la antena de volumen. Con esta podemos regular no solo la intensidad del sonido, sino cortar las notas, conseguir congelarlas en el aire, de manera que podamos domesticar este glisando continuo que es siempre el sonido del ceremín. Podemos hacer una escala. No tenemos ninguna referencia en el aire. Aquí no hay hilos, no hay trucos, solo aire. No tenemos ninguna referencia para saber dónde están las notas. Esto se consigue simplemente con mucha práctica, concentración y oído. Voy a hablar brevemente de su creador, de Leon Ceremín. Aprovecho esta tribuna para reivindicar su figura. No solo como el genio que inventó este aparato, que casi un siglo después de su aparición sigue asombrando allá por donde va, y que además sentó las bases para la futura aparición de los sintetizadores, sino también por el papel de Leon Ceremín como inventor totalmente adelantado a su tiempo. Creó los prototipos y diseñó los primeros prototipos de aparatos tan cotidianos hoy en día como la alarma, las puertas de apertura automática o incluso la televisión, porque Leon Ceremín en los años 20 creó una televisión que funcionaba sin cables. Lamentablemente abandonó este proyecto porque, según dijo, no le veía mucho futuro. Como vemos, Leon Ceremín era un genio, pero no precisamente por su videncia. Como vidente no valía un duro. Sí que valía como músico. Después de la aparición del instrumento, dedicó sus primeros años a realizar demostraciones interpretando piezas de música clásica. Primero en su Rusia natal, llegó a actuar en el Kremlin ante Lenin, dio clases de Ceremín al propio Lenin. Luego viajó por el mundo mostrando el instrumento hasta que se instaló en Estados Unidos, en Nueva York. Allí conoció a Clara Rockmore, violinista rusa emigrada, que con los años se convertiría en la gran virtuosa del Ceremín. Creó la digitación aérea y elevó el instrumento a las más altas esferas culturales al actuar al frente de orquestas sinfónicas. Por otro lado, Leon Ceremín patentó el instrumento y consiguió que la marca RCA Víctor lo fabricase en serie, de manera que aquí está otro hito. El Ceremín es el primer instrumento electrónico en la historia en ser producido en serie. Lo cual disparó su popularidad y la de su inventor. Lamentablemente, en 1938 se acabó tajantemente la alegre vida de Leon Ceremín porque fue secuestrado por la KGB, llevado a la fuerza a la Unión Soviética y confinado en un gulag donde dedicó buena parte de la Guerra Fría, su ingenio, a crear oscuros aparatos para el espionaje. Afortunadamente, en sus últimos años de vida, pudo volver a salir del país y recibió merecidísimos homenajes en todo el mundo. Bien, vamos a hablar del Ceremín en la cultura popular. Yo me atrevería a decir que casi todo el mundo ha escuchado alguna vez un Ceremín sin ser consciente de ello. Lo hemos escuchado en películas, en publicidad, en programas de televisión y aquí está el cliché del Ceremín. El Ceremín, ese ululante sonido casi siempre asociado a sucesos paranormales. ¿Cuántas veces hemos visto en la tele, por ejemplo, oír hablar de fantasmas y que aparezca este sonido? ¿Verdad? O, por ejemplo, hablar de ovnis, ufología y demás y escuchar algo así como... ¡Qué bien! Bueno, está muy bien. De acuerdo, esto viene de la saturación que hubo con el Ceremín en las películas de los años 50 y 60 de ciencia ficción. A todos nos gusta, nos enamoramos del Ceremín con esas películas, pero me parece muy triste enjaular las posibilidades de este instrumento en dos clichés tan manidos. Os voy a mostrar la capacidad de este instrumento para recrear mundos sonoros tan dispares como, por ejemplo, un árbol cargado de pájaros. Bueno, tiramos imaginación, pero algo se parece, ¿no? O, por ejemplo, incluso una conversación entre humanos. Por ejemplo, un padre con su hijo discutiendo. Un coche de carrera se me ocurre, por ejemplo. Y, bueno, ya poniéndonos un poco truculentos, incluso un bombardeo. Bueno, ya veis que este aparato tiene mucha capacidad de generar sonidos inopinados. Pero, como decía Clara Rockmore, este instrumento se creó para tocar música, no para asustar a los niños. Así que vamos a hacer caso a Clara Rockmore y vamos a tocar un poco de música. Permitidme que reafine el instrumento porque esto se desafina constantemente debido al campo. Un momento. Vamos allá. No. Música 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 Abreís observado la gran gama de octavas y de tesituras que tiene este instrumento y si no lo habéis hecho pues os lo muestro yo ahora. Podemos hacerlo sonar como una soprano, por ejemplo. Como un tenor. Como un tenor. Como un tenor. Incluso como un contrabajo. A ver. Como un tenor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!